Desde nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía, no vamos a permitir que políticos con una actitud pueril vengan a dar dos lecciones de políticas de austeridad. El Partido Popular de Gandía tiene muy claro la línea de trabajo con la que debemos trabajar día a día. Estamos logrando que con menos dinero hagamos más y los datos nos vuelven a dar la razón un año más. Volvemos a ser el referente turístico a nivel regional y nacional. Hemos dado más de 700 puestos de trabajo en el mes estival, cosa que ellos durante 28 años no han logrado. Tenemos a todos los hosteleros y comerciantes a nuestro lado y es por eso que no vamos a permitir que unos títeres del Partido Socialista vengan a dar dos lecciones de materia de austeridad cuando ellos en 28 años de gobierno socialista no lo han logrado. Vuelvo a repetir. Y bueno, frente a la actitud que el señor Prieto está llevando desde que es el número dos del Partido Socialista, nos sorprende, nos sorprende porque debemos recordarle que él se benefició de una beca cuando no tenía el porqué y se vendió por una beca de 500 euros. Creo que la marioneta de la señora Diana Morán debe rectificar esas declaraciones que en un medio de comunicación ha tenido y sin más debería pedir perdón y reintegrar el dinero percibido de manera irregular y abandonar la política.